Y tal y como lo hizo cuando ganó el premio Grammy Latino, el cantautor cubano Amaury Gutiérrez habló sin tabúes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. A continuación, lo que le dijo Amaury a mi colega Karen Caballero. Karen, adelante. Efectivamente, Ricardo, el cantautor cubano Amaury Gutiérrez visitó hoy los Martí. Desde aquí habló al pueblo de Cuba y reiteró su postura en torno a la falta de libertades que afrontan los residentes en la isla. Yo lo que quiero es que Cuba sea libre, que sea democrática. La democracia es el único sistema que nos garantiza, con todos los defectos que tiene, el único sistema que nos garantiza que nuestros derechos sean respetados. No es sorpresa que el reconocido cantautor cubano Amaury Gutiérrez se exprese en contra del gobierno de La Habana y a favor de los derechos humanos de los cubanos. En noviembre de 2011, el músico fue más allá y al recibir el prestigioso premio Grammy Latino, dedicó el galardón al pueblo cubano y aprovechó la oportunidad para reiterar ante los ojos del mundo la falta de libertades existente en Cuba. Era el momento más importante de mi carrera profesional, quizás, y si no lo digo en ese momento, no hubiera podido dormir tranquilo el resto de mi vida. Porque lo digo donde quiera que me pare, ¿cómo no lo voy a decir en ese momento? O sea, tenía que decirlo ahí porque así soy yo. Compositor e intérprete de exitosos temas conocidos a nivel mundial, Amaury Gutiérrez ha dedicado su talento más de una vez a la realidad cubana. Tras la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, el músico interpretó la canción Laura, Dama de Blanco, compuesta por el productor musical Jorge Luis Piloto y dedicada a la activista Pro Derechos Humanos. Entonces, sobre todo por respeto a estos hombres y mujeres que están allí y están en las calles de Cuba y salen a protestar y se manifiestan en contra del gobierno, por respeto es que uno hace todas estas cosas. Acompañado de su guitarra, Amaury Gutiérrez participó este lunes en el programa de Radio Martí El Revoltillo, donde interpretó en vivo el tema Balsero, canción que compuso inspirado en la tragedia de los miles de balseros cubanos que han arriesgado sus vidas en su búsqueda de libertad. Muchos han perecido en el intento. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. Con el cantautor conversamos sobre el derecho de los cubanos de poder entrar y salir de su país sin tener que pedir permiso al gobierno, derecho que durante décadas ha sido negado. Esto es un gobierno abusador, violador, flagrante de los derechos fundamentales de su pueblo. Es un gobierno anticubano, un gobierno antinegro, un gobierno fascista, un gobierno que odia a su pueblo. Uno de los mayores deseos de Amaury Gutiérrez es cantar en Cuba. Sin embargo, quiere hacerlo en una Cuba libre, donde se respeten los derechos elementales del pueblo. Me encantaría cantar en Cuba, pero en una Cuba diferente. Si no tuviera que pedir una visa, si yo pudiera agarrar un ferry, montarme en mi carro, agarrar un ferry y llegar a La Habana, desembarcar en La Habana, o agarrar un avión y aterrizar en La Habana, y hacer un concierto y decir en ese concierto y cantar en ese concierto las cosas que a mí me dé la gana. Así, perfecto. Pero yo estoy seguro de que con este gobierno no va a pasar eso. Entonces, ni modo, tendría que ser con otro gobierno cuando Cuba cambie. Cuba va a cambiar. A eso le queda poco. Eso no hay quien lo aguante. No lo aguantan ni ellos mismos, ni los que están en el poder. El hecho de haber ganado un Grammy Latino ubica a Amaury Gutiérrez en una posición de gran prestigio dentro del mundo de la música internacional. El cantautor cubano lamenta que en Cuba exista un gobierno que ha prohibido su música y que ha silenciado su nombre y el de otros músicos cubanos. Por simplemente pensar diferente. Yo soy Karen Caballero. Ahora regreso con ustedes a nuestros estudios.